¿O tú ser la primera en tomar esta iniciativa, quizás para ya solucionar todo y olvidarte de esto? No es que sea orgullosa Huasteca Veracruzana, pero si yo cometo el error, yo pido disculpas, tengo el valor y los calzones suficientes para hacerlo. Pero como yo no cometí el error y a la que le gritonearon fue a mí y la que no se dejó fui yo, entonces dices, ¿para qué todavía es como estrellita? Te lo juro que la quiero mucho y la adoro. Pero ¿para qué pedir perdón a los haters que te están escribiendo durante dos semanas, jode y jode, molestando y agrediendo? ¿Para qué pedir perdón? ¿Para quedar bien? Perdóname, ahí yo, yo, Antonia Salazar, no estoy dispuesta a hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos, vuelvo a repetir, llevamos un cariño y un desrelajo que la gente no se imagina. Si la gente hubiera sabido todo lo que pasó atrás, créeme que odiarían a muchas personas. Pero es nuestra forma de llevarnos. Creo que con disculparse con ella, aunque no tenía por qué, era suficiente. Más no pedirle perdón a los haters que te están jodiendo, es como, esa es la molestia de estos cinco años. Que Toñita nunca se dejó, que Toñita nunca agachó la cabeza, que Toñita nunca dijo, Perdón porque me gritaste y me jodiste, y voy a permitir que me jodas toda la vida. Yo puse un alto, y eso vale más para mí, como mujer, que me doy a respetar, de decir, Perdóname, quisiste pisarme, no lo vas a poder hacer, ni te voy a permitir eso porque me valoro, me quiero y me amo. Entonces, el hacer ese tipo de cosas es también darte a respetar, de decir, No cualquier menso va a venir a gritonearme, porque sabe que me voy a defender. Pues no cualquier vieja va a venir a querer gritarme, y yo no voy a hacer nada. Entonces, moraleja de todo esto, no se dejen. Y si les dicen pelioneros, que les valga que eso. Y si les dicen, este, misóginos, que, que, todo lo que quieran, no importa, mándalos a la verdad, la vida es bella. Y es que, ¿sabes qué? Si yo me queriera rupestre, diría, tunga matanga, la changa fue. Pero no lo soy, soy una persona que estudió, estudié carrera, gracias a Dios. Ella estudió la secundaria, creo, o sea, entonces dices tú, a ver, espérate. Si comparamos ingeniería industrial con secundaria, hay broncas. Hay niveles, hay niveles. Entonces, el que yo diga que me ofenda, ay, me dijo rupestre, piche vieja, no sé qué. No graben eso, porque luego van a ir mi contra. Es, es como, pelear a lo güey. Yo sé quién soy, soy Antonia Salazar Zamora, Toñita la Negra de Oro, oriunda de Tantoyuca, Veracruz. Una vieja que ha trabajado durante 20 años, que ha picado piedra, que sigue de pie, que se ha caído y se ha levantado. Y sé mi potencial, que cualquier hija de vecina venga y diga, eres una verdulera, eres una pelea. Lo dice ella, porque sale de su boca y de su corazón. Mas no lo siento ni me lo creo, porque yo sé quién valgo. No, yo sé quién soy y sé lo que valgo. Entonces, ella puede decir lo que quiera. Pero es discriminación. Pues es que, ¿saben qué? Me ha dicho negra, se ha burlado, prieta, se ha burlado. Y la gente lo ve como, ay, escarrilla. Pero si yo le digo, güera, ella me demanda. Entonces, creo que ahí no hay como coherencia, ¿sabes? Entonces, de mí se ha burlado infinitamente. Ha dicho que no se mete con la servidumbre. Ha dicho que el frijolito negro. ¿Y acaso me ven demandándola? No, no. Porque no me gusta armarla de emoción. Porque ya, gracias a ella, estoy como la peor peleonera del mundo por defenderme. Entonces, que ella haga lo que quiera y que se le dé su regalada gana. Sale de ella, no de mí. Cuando vean que de mí, lo vuelvo a repetir, sale una palabra que ofenda a alguien. Que yo acepto mis palabras. Pero si yo digo negra y la gente piensa que ya ofendí a toda la comunidad negra, eso es otro rollo. Son cuestiones ya de pensamientos de cada persona. Hasta que no lo vean salir de mi boca. Y aún así, yo asumo mis consecuencias. ¿Cómo de que no? Oye, Tenita, nada más, recuérdame. ¿Por qué te grito? De Nani Amor. Ustedes vayan a mi canal de YouTube, arroba Toñita Music. Ahí encuentran toda la historia. Repetirlo es como volver otra vez a tocar el meollo del asunto. Y créanme que yo ya padecí tantos cinco años que todavía me siguen molestando sus fans. Que todavía me siguen diciendo tontería y media. Y para qué darle más al avispero. O sea, no tiene caso a lo que voy. No me estoy acobardando, quiero aclarar eso. Tampoco me estoy dejando. Simplemente estoy dejando la basura afuera. Que no aporta nada adentro. Y que allá afuera está mejor que adentro. Mi salud mental vale más que cualquier otra cosa en esta vida. Entonces, con eso les digo todo. Le deseamos lo mejor a la señora. Espero que le vaya bonito. Y lo digo con corazón. No lo digo con maldad. Y que encuentre la paz mundial. Gracias. Muchas gracias. Gracias, señorita. Mirense mucho.